¿Tú no estabas en protagonista de novela? ¿Y no aprendiste? Prospecto de travesti de pueblo Estúpida lesbiana ¡Mariquita! 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 Bueno, campesino jornalero Resulta que hoy estoy aquí en la casa de este jornalero que me comió mi novia hace años Pero no importa Y pues hoy vamos a hablar de la linda televisión colombiana Y fuimos a unos eventos y unas páginas por allá van a ver Y pues esto es otra porquería para estar bañando la ciudad aquí en Seguía TV Vamos a ver toda esa cochinada que le encanta ¿A quién le gusta la música popular? Guácala, no, guácala, es un mundo ¿Cuál es su actor o actriz favorita de Colombia? ¿O el que más odie? Padres y hijos, ¿todo le encanta? ¿Sí? Y para las personas que no viven en Colombia no vieron ese programa Una asquerosidad Padres e hijos es la serie que duró alrededor de 17 años Siendo la cuna de la porquería de la actuación en Colombia Dando personajes como Daniela, Franco Yo no le puedo dañar la vida a él, lo amo demasiado para hacerle tanto daño Carlos Alberto, que es un señor que tiene unas lanas aquí pegadas en el pelo y le gustan los hombres Noca peligrosa Cielo ¿Cómo estás? ¿Eso qué te trae por acá? Me trajiste un regalito, ya veo No, 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 calmadito Bueno, también pues hay otros programas que han salido al aire como protagonistas de novela En el que estuve buscando videos de Youtube de estos protagonistas actuando Y no hay, solo hay peleas Súpida, lesbiana Mariquita No me pones, no me pones, no me pones, no me pones No me pones, no me pones Ey, Elianis Ni la cagaste Elianis ¿Qué te pasó en la mano? ¿Una pelea? ¿Una pelea? ¿Una pelea? Y llorando y otras golfillas ahí pues en el baño mostrando, mostrando nalga y mostrando vulgaridad ¡Lárgate! 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 Un consejo para los nuevos actores Para los nuevos actores yo no soy actriz, yo soy presentadora ¿Pero tú no estabas en protagonistas de novela? Sí ¿Y no aprendiste? Sí, sí aprendí pero no, 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 no... Y para ser actriz hay que seguir estudiando y no seguir estudiando ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! Ok ¡Lárgate! 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 Bueno esa señora como que puso toda brava ahí, toda galeta Lo que soy de puta hace fue el video porno ¿Video porno? De los más pibes andrés y todo Realmente no todo el mundo está hecho para actuar Yo me veo varios de esos shows de cantar Probablemente por mi sueño de cantante frustrado ¿Quién es ese idiota y por qué habla así? Que esta puede ser la primera vez que sí, que sí, que sí, que sí Los confundamos con montañas Bueno la primera vez que yo vi a este tipo en YouTube lo detestaba Pero en este momento para mí es un héroe porque me di cuenta que tiene problemas mentales Y pues le está yendo muy bien porque tiene como 500 mil views en esos videos Chiste malo que posiblemente nadie iba a entender No, Ñero, miremos quién tiene más cara Dampón de los dos Bueno, bueno, montemos la universitaria, ¿listo? Sí, sas Oye mi perro, ¿me puedes llevar a la OE de las Américas? ¿Eso es por el lado de Monterrate? Sí, sas Bebe, una estrella que vuelva loco al público Yo creo que yo nací con eso Todo lo que hago es inspirado a un artista, pero mi originalidad es de mí misma Yo me he visto como yo, como yo, bailo como yo, me expreso como yo Baby, I'm so with you, yeah You can't do something, right, can I, yeah You can't do something, right, can I, yeah Juliette, ¿en qué idioma acabas de cantar? No sé, inglés, Britney Spears Pop Bueno, con este video que acabamos de ver nos podemos dar cuenta que el único culpable de toda esta porquería que vemos es el sistema educativo de Colombia ¿Cómo se llama tu pareja? Se llama Arellardín, es una mujer igual que yo Estoy enamorada de una mujer Yo no me puedo hacer nada ¿Por qué? ¡Me lo sacaron acá! ¡Me sacamos a su hijo! ¡Yo ya puedo ver sus carros! ¡Suéltame! Bueno, el programa que ustedes acaban de ver es peruano para que no se quejen de todas las porquerías que nos ponen a ver aquí en Colombia Y si usted quiere que este país cambie, entonces deje de comer sancocho y arroy y sentarse a ver novelas Sino que salga a la calle y alegre por los robos que nos hace el gobierno de educación y de salud y lo que está pasando en el paro agrario Y ya O si no, entonces siga viendo eso, vea Tú eres una mujer muy bonita, pero muy poco inteligente Y ya, dijo que me quería y baila y me quería ¡Que viva! ¡Que viva tu país!